Hola Amigo Dios Magazine, estamos hoy aquí en Madrid en el Café El Búho y nos acompañan Six to Fish desde Valencia para presentar, bueno, están relanzando otra vez su segundo EP, Home, y vamos a ver qué tal, cómo están y primero que nos indiquen quién es Six to Fish, ¿no? Pues Six to Fish somos nosotros, que estamos aquí sentados, obviamente, pero nada, el nombre viene porque antes éramos seis, al empezar hay dos que cayeron por el camino, algunos han ido por ahí muy lejos de aquí, y nos hemos quedado en cuatro, pero seguimos siendo Six to Fish, un grupo de Valencia, pues hacemos música pop rock, con toque indie, ángulo sajón, y lo mejor es escucharnos para ver qué tal. Hemos podido intuir escuchando vuestra música un rollo así también, estilo grupos a U2, es una de vuestras referencias y también, ¿qué otros referentes tenéis a la hora de componer la música? Bueno, pues indudablemente una de las influencias más grandes es U2 dentro de la banda, pero bueno, Alf siempre dice que dentro de las influencias que tenemos todos los del grupo, pues hemos llevado al mismo camino un poco cada una de las influencias y dentro de esas influencias pues ha salido lo que podemos denominar el sonido de Six to Fish. Tiene obviamente las influencias anglosajonas de grupos británicos, pero bueno, creo que el grupo tiene personalidad dentro de su sonido. ¿Creéis que hacer un estilo de música como el vuestro, más pop rock, anglosajón, como estáis diciendo, ¿es difícil triunfar en España ahora mismo con música en inglés? Yo creo que sí, yo creo que sí que es complicado triunfar cantando en inglés. La pregunta siempre es por qué no cantáis en castellano, porque se te abren más puertas, porque ahora se lleva mucho la música española, bueno, cantado en español, pero sería, pues quizá ir a lo fácil para nosotros y no poder continuar con lo que nosotros queremos hacer. Alf cuando compone piensa en inglés porque es una persona que piensa más en inglés que en español, los demás no tenemos idea en inglés, pero yo le apoyo y la verdad es que a mí me gusta cómo suena nuestra música en inglés, no me la imagino en castellano. Tenéis un nuevo single llamado Sometimes, que habéis hecho además un videoclip con un rollo un poco diferente a lo que hemos visto en otro videoclip, porque yo he visto que tenéis unos videoclips un poco más oscuros, por llamarlo de alguna forma, y este es un poco más de buen rollo, de bailar, de gritar, de perder un poco la cabeza. ¿Cómo nace este nuevo single Sometimes y qué objetivos os planteéis ahora, si va a ser un poquito más diferente evolucionando vuestro estilo? Sí, pues el grupo, como has dicho, ha ido evolucionando, entonces, perdón, cuando grabamos lo anterior, pues era el estilo que hacíamos en ese momento, también las tendencias que habíamos mamado en ese momento, y cuestión es de, no es nada tan poco preparado, sino que va saliendo, pues va surgiendo, que la música, pues en un momento dado, pues empezó a salirnos otro estilo de música más, como más alegre, más potente a lo mejor, más rápido, digamos. También tiene que ver eso con el, al final que nos hemos quedado en un cuarteto, al cambiar de componentes, aunque no ha cambiado los componentes, sino el número de componentes, pues cambia la perspectiva, la forma de hacer las cosas, y lo hemos hecho todo, pues más, buscamos más, exacto, más positividad, un sonido igual más directo, y se lo he plasmado también en el vídeo, la alegría que hay allí, y Adrián va a comentar algo más. No nada, es solo un apunte, en cuanto a lo de la pregunta de los vídeos, que antes eran más oscuros, quizás los vídeos a nivel visual sí que han sido un poco más oscuros o no tan alegres como Sometimes, pero si le pegas una escucha un poco más detenida a vídeos, por ejemplo, como Ready to Go, que era el single del primer trabajo, sí es más oscuro el videoclip, y sin embargo la canción es bastante iluminativa, es una canción bastante más alegre de lo que el videoclip muestra. De alguna manera, con Sometimes lo que hemos conseguido es todas esas ideas que teníamos para poder hacer un videoclip más alegre, con otro tipo de sentido, y no hacerle pensar a la gente que si tú fieses un grupo oscuro, que no lo es en absoluto, pues bueno, con este videoclip creo que lo estamos consiguiendo, lo hemos conseguido, y yo estoy seguro de que le va a encantar mucho a la gente. ¿Qué es lo que más destacáis entonces? La música española, es ese buen rollismo, esa positividad, cada vez vemos a más grupos sacando también temas más festivaleros. ¿Cómo veis la música en España ahora mismo? La música, hay muchos grupos, y grandes grupos que hay por ahí, hay muchos que no son conocidos, pero hay un gran nivel, yo creo que hay un gran nivel, lo que falta igual es algo de apoyo de parte externa, o buscarse más las castañas, realmente nos pasa igual a nosotros, que estamos medio escondidos, hasta que hemos encontrado, por ejemplo, ahora Top Artist, para que nos ayude un poco, y la cosa es intentar salir de ahí, porque realmente grupos de calidad sí que hay, falta que se los escuche. Sí, es verdad, la labor como la de Top Artist o otras agencias de Man and Mines, pues es importante también para la música. Hablando de rollos festivales, os veis en festivales, ya habéis estado en algunos, ¿os veis de cara a este año o al próximo festivales llevando la música de Six to Fish? ¿En cuáles os gustaría tocar? Eso queremos contestar todos. Porque es que nos vemos en todos. O sea, no es un llamamiento para que nos digan venir a tocar, o sí, según cómo se mire, pero nos vemos en todos, porque siempre nos han dicho, en las críticas que hemos tenido, cuando hemos sido teloneros, a lo mejor de Mica, nos han comparado con grupos grandes, de un FIB. O sea, nos han llegado a decir que somos grupo digno de estar en un FIB. Lo que pasa es que no tenemos ni idea cómo llegar ahí, tampoco sabemos el camino que tenemos que hacer, pero cómo vernos en festivales, en todos los grandes que hay. Falta también grupos emergentes como vosotros, bueno, no tan emergentes, sino que tengo una experiencia, pero que falta todavía por dar a conocer, que sí es verdad que cada vez vemos en los festivales los mismos grupos de siempre, falta un poco más de novedad. Valencianos, estáis pasando ahora por Madrid, os veremos pronto, girando por alguna sala de aquí de Madrid. La pelea del micrófono. Hombre, a nosotros nos encantaría venir a Madrid. Tenemos, de hecho, lo hemos dicho muchas veces, muchísimas ganas de venir a Madrid. No sabemos cómo hacerlo, pero queremos venir a Madrid. Bueno, en eso seguramente Top Artist nos va a echar un cable. Y no un cable porque ellos crean que deben hacerlo, sino porque creo que ellos piensan que el grupo se lo merece y nos merecemos una oportunidad como muchos otros grupos que han estado en Madrid. y creo que Sistufix tiene lo que tiene que tener para estar en grandes salas de Madrid y poder mostrar lo que sabe hacer, que es buena música, música alegre y, pues bueno, mostrar las canciones que están hechas para mucha gente, un gran público y que lo pase bien. ¿Tenéis alguna fecha ya cerrada, aunque no sea en Madrid, sino en otros puntos? Sí, el 22 de abril precisamente tocamos en Valencia, Sara el Loco y, bueno, de momento es el primer concierto a nivel normal, a nivel eléctrico que tenemos en las siguientes fechas, pero bueno, ya te digo, estamos ansiosos de venir aquí o de tocar, a ser posible, en verano, si pudiera venir a algún festival, como dice Pau, pues, hombre, eso sería idóneo, ¿no? Y, bueno, creo que opciones hay, pero obviamente es difícil porque hay muchos grupos y mucho nivel. Pues, bueno, ahí lo dejamos, esperamos que veros por Madrid pronto, entonces, a ver si hay la oportunidad. Entonces, muchas gracias por recibir a Zmagazine y nos vemos pronto. Muchas gracias. Gracias a ti. A vosotros. Gracias. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!